Hola, hola, este es el Salmo 6 que estoy escribiendo aquí con la ayuda de Josías. Espero que se escuche también el piano para la música. Salmo 6, versión mezclada entre la Biblia de las Américas y la NTB en sí menor. Salmo 6, versión mezclada entre la Biblia de las Américas y la NTB en sí menor. Salmo 6, versión mezclada entre la Biblia de las Américas y la NTB en sí menor. ¿Hasta cuándo? Salmo 6, versión mezclada entre la Biblia de las Américas y la NTB en sí menor. Salmo 6, versión mezclada entre la Biblia de las Américas y la NTB en sí menor. Salmo 6, versión mezclada entre la Biblia de las Américas y la NTB en sí menor.